soy profesora de japonés online hoy vamos a aprender cómo se dice mes es buena noticia porque es muy fácil muy fácil yo cuando aprendí spain go castellano tenía que aprender enero febrero marzo y todo eso pero en nihongo en japonés mes uno mes dos mes tres así muy fácil verdad entonces vamos a aprender mes se dice gatsu gatsu vale entonces y si enero sería ichi gatsu febrero el mes dos ni gatsu marzo san gatsu es ahora excepciones 4 abril julio septiembre son excepciones en vez de decir yongatsu si gatsu si ichi ni san si si gatsu y mayo go gatsu junio roku no roku roku gatsu eres suave roku gatsu y julio siete mes siete siti gatsu en vez de nana gatsu vale siti gatsu y agosto hachi gatsu y septiembre en vez de q gatsu cu gatsu vale q no q gatsu muy bien octubre jiu gatsu noviembre jiu ichi gatsu muy bien diciembre dieci dos jiu ni gatsu muy bien entonces gatsu escrito así en kanji seguramente es la primera kanji que vais a aprender quiero que aprendáis porque es fácil gatsu primero así como si fuera katakana no así y dos líneas así este significa mes vale entonces antes puedes poner si es marzo en el mes tres entonces san gatsu muy bien el día después de número se dice ni chi ni chi vale entonces por ejemplo el día 12 12 como se dice jiu ni verdad entonces jiu ni ni chi jiu ni ni chi muy bien entonces el día 15 por ejemplo jiu go ni chi muy bien el día 18 jiu hachi ni chi muy bien 29 ni jiu kunichi en vez de el día 31 san giu ni chi ni chi vale atención mala noticia sí fue muy fácil lo de mes no verdad pero día no no es tan fácil es que hay excepción hay excepciones son el desde el día uno desde el día uno hasta el día 10 no se puede decir como ésta y chini ni ni chi san ni chi no se dice y 14 no se dice jiu yon o jiu si ni chi no 20 tampoco 24 tampoco totalmente otra manera hay que acordarse de memoria en y Sprite y chico no se dice que hay que acordar ni chi no se dice que si no sólo tiene 17 no se dice a la fe de memoria en el día 30 y el día 13 no se dice todo ni sin mes primero y día si hay año, año antes también como se dice día de 1 a 10 y 20, y 14 y 24 también el día 1, tuitachi se dice no se dice tuitachi, niichi esto sí que niichi, pero ya está incluido este kanji es K entonces no hace falta decir tuitachi, niichi no hace falta una vez que aprendáis entonces la hora de aprender contador es más fácil tuitachi, tuitsuka, tu grande tuitsuka, tuitsuka, tuitsuka miikka, yokka y tsuka y muika, nanoka este es yo-ka siguiente, kokono-ka, to-ka todo termina K, excepto el día 1 tuitachi, futuka, miikka, yokka, itsuka muika, nanoka, yo-ka kokono-ka, to-ka y el día 4 y el día 8 muy parecido, yokka y yokka entonces es muy típico el examen de listening tu siempre, siempre sabes entonces yokka y yokka no os confundáis porque yokka es bruscamente hay que contar yokka, luego yokka alargando entonces, 14 como ya sabéis el día 4 entonces 10, como se dice? 10, ¿no? 10, yokka y 24 pasa lo mismo 20 ni 10 yokka muy bien y ahora 20 es ha-tsu-ka se dice ha-tsu-ka tu grande ha-tsu-ka seguro que podéis aprender ¿vale? muy bien entonces, nos vemos siguiente clase siguiente sería horas ya sayonara espero que hayas disfrutado la lección de hoy y te espero en las siguientes no te olvides de dar like si te gustó te recuerdo si quieres estudiar en Japón desde aprendemos japonés te asesoramos totalmente gratis acerca de las escuelas alojamientos más apropiados para ti y te ayudamos con todos los trámites y traducciones en la descripción te dejamos toda la información para contactarnos y saber más ¡Gracias! 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 Gracias.